¡Ey! 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 Bueno, vamos a ocuparnos en este último bloque de la imagen de los políticos. Ya lo sumamos a Gustavo Córdoba, quien es consultor, analista político. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Cruz? Gusto verte como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, para mí también. Entiendo que después del inicio de sesiones ordinarios, hubo, quiero decir, ahí está, como una especie de movimiento en el tablero político. ¿Cómo se acomodaron las fichas? Bueno, básicamente no son discursos comunes y corrientes los de las aperturas de sesiones. No son discursos especiales, que para los especialistas son aquellos discursos que realmente resignifican el escenario político, ¿no? Porque toman lo que venía haciendo y lo transforman en otra cosa. Evidentemente, el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa dio y va a dar mucha tela para cortar, porque evidentemente tuvo un tono que asemejó más a un tono de campaña electoral, no le habló tanto a la sociedad como al propio Frente de Todos, generó al menos dos pistas que la justicia y la economía van a ser los ejes centrales, digamos, de la pelea política del gobierno en este año. Y también marcó a las claras como muchos discursos dan pistas de los consensos y de los disensos. Y me parece que este discurso presidencial posiblemente pase a la historia por ser más portador de disenso que de consenso, ¿no? Fíjate que si podemos hacer un paralelismo, trazar un paralelismo con el discurso de Cristina en su alegato, también tiene mucho que ver de la resignificación de lo que venía pasando a cómo va a enfocar el año político el gobierno. De cualquier manera, creo que pasaron desapercibidas en este discurso una gran apuesta del gobierno que es que la violencia de género sea tomada como una política de Estado. A mí me pareció que allí la oposición debería haber recogido el guante y haber planteado alguna cuestión, porque es realmente una epidemia paralela que tenemos los argentinos y sobre todo las argentinas, ¿no? Creo que también este discurso marca a las claras que hay como una especie de convicción en el frente de todos de cerrar filas, ¿no? Si había antes de este discurso alguna duda de que Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández y eventualmente Máximo Kirchner en la Cámpora tenían diferencias de criterio, me parece que a partir del discurso de Alberto Fernández estamos viendo una unidad de acción mucho más concreta de parte del oficialismo nacional. Queda en el tintero la pobre actuación de la oposición, que creo que no estuvo y no está hoy a la altura de las circunstancias, están con muchos problemas internos, la cuestión del radicalismo que está al menos en Córdoba y en otros distritos, la interna está full, pero también dentro del PRO no se sabe quién es el líder que manda, si Macri o Larreta o el propio Larreta, también con problemas con respecto a su vuelo que nadie sabe de dónde salió la plata para pagarlo. Pero en definitiva yo creo que la Argentina de hoy está en un contexto donde la política pareciera hacer o trabajar el único lenguaje que ellos entienden, que es el lenguaje de la campaña electoral, y el resto de la sociedad argentina está o estamos esperando que el calendario de vacunación sea lo más rápido, se extienda lo más rápido posible, porque afectando a toda la clase política, nosotros entendemos que lo que pasó con las vacunas, y en esto me parece que el gobierno no alcanzó a pedir disculpas, para recuperar prestigio la política tiene que vacunar, vacunar y vacunar, en el mayor contexto de transparencia posible. Bueno, está clarísimo que hay dos objetivos distintos, el de la política, el de los políticos y el de la sociedad que viene reclamando cambios y que todavía no llegan de alguna manera. Gustavo, un placer, nos vemos seguramente en cualquier momento, teniendo en cuenta que estamos ante legislativas este año, por lo tanto, el tablero y sus fichas van a seguir moviéndose de manera constante hasta que lleguen las mismas. Fantástico para mí estar con ustedes en esta tarde. Un abrazo. Gracias, gracias, te mando un abrazo. Nos vamos, no queda nada, se nos voló otra vez el programa, y eso pasa cuando está entretenido, cuando hay muchas cosas para charlar, cuando los protagonistas también lo hacen ameno. Les mando un abrazo y el próximo sábado, aquí, nos estaremos viendo. Adiós. Chau. ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.